Hoy van a hablar exactamente el tema, me dijeron que cada uno celebra con una canción. Exactamente. Entonces ellos agarraron esa canción y la armaron su coreografía. Su coreografía. Así que de paso, cuando vengan los juegos van a hacer su pasito. ¿Qué te parece? Muy bien, me parece excelente. Veo que ya está formado el equipo rojo. Ustedes son los que deciden quién gana este punto. Tienen que agarrar su teléfono celular, mandar un SMS con la palabra VOT, espacio A, si quieren votar para el equipo rojo. VOT, espacio B, si quieren votar para el equipo verde. Todo esto al 22.11 y además de darle la posibilidad a tu equipo de ganar, te podés ganar vos 5.000 pesos. Así que escuchá bien, VOT, espacio A para el equipo rojo. VOT, espacio B para el equipo verde. Todo eso al 22.11. Y ahora sí, llegó el momento que toda la gente esperó, que toda la gente se puso ansiosa. Se viene el baile, se viene. Preparado el equipo rojo, arrancamos, ¿qué? Vamos, diviértete, chicos. ¡Arrancamos el baile en combate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me caché y chalagá, me caché y chalagá. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Me caché y chalagá, 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 ché, ché y chalagá. ¡Muy bueno! Muy bien, ¿eh? Y ese era el equipo rojo, todavía falta ver el equipo verde. Y acordate que vos sos el que decide quién gana este punto. Mandá bot espacio A si querés votar para el equipo rojo que ya bailó. O vos, espacio B, si querés votar para el equipo verde que está por bailar ahora. Todo eso al 22.11 y te podés ganar 5.000 pesos. Y recordá que este punto es válido para el día de mañana. Y mañana tenés tiempo hasta las 15 horas. Así que aprovechá todo el tiempo que te queda y mandá tus SMS para darle la victoria a tu equipo favorito. ¡Se viene el equipo verde! ¡Y baila el equipo verde en combate! ¡Gracias! 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 en el suelo, en el piso, ahí se levantan y hay una nueva participante, ¿qué es? ¿Qué pasó? Sí, yo también noté algo raro. Ah, es Matt, es Matt, porque claro, Matt había perdido una prenda con Camila, no, la prima. Perdón, no soy Matt. ¿Quién es? Soy Matt Tilda. Ah, Matt Tilda, ahí está bien, claro, vino Matilda porque Matt perdió la prenda con Camila y bueno, Matt se quedó en la casa y vino a Matt Tilda. Estás muy lindo hoy, ¿eh? Muchas gracias, Matt Tilda, vos también. Gracias. Bueno, bueno, bueno. Por favor, Matt Tilda, controle, sé que estamos, aparte me mancha la chomba color salmón, por favor. Venga, Kate, por favor, adelante. Señor, por favor. Quiero pedirle una replay a ver cómo baila Matt Tilda. Por favor, que me pongo todo colorado como la camisa. A ver, jefe, veamos. Vamos a verla, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. Tienen sorpresa la coreo del equipo verde. Muy bien, ¿eh? El equipo verde. Y te lo voy a decir por última vez, así que presta atención. Tenés tiempo hasta mañana, a las 15 horas. Tenés que agarrar tu teléfono celular, mandar vot espacio A si querés votar para el equipo rojo. Vot espacio B si querés votar para el equipo verde. De todo al 22.11, además de decidir quién gana este punto, vos te podés ganar 5.000 pesos. Recordá que este punto es válido para el día de mañana. Y ahora sí, vamos a hablar con Kate, que es la especialista.